Comenzamos con Ryan Cherky, jugador del Olympique de Lyon de tan solo 16 años. Ha mostrado su interés de jugar en el Real Madrid y lo ha dicho en la propia televisión de su club. Mi sueño es jugar en el Real Madrid, aseguró en la entrevista. El plan del jugador es seguir en el Olympique hasta ser mayor de edad y luego recalará al Real Madrid para poder seguir desarrollando su carrera. Por último, aseguró que su objetivo es ganar el Balón de Oro. Rivaldo, leyenda del Barcelona, pidió al club azulgrana que se centre en el fichaje de Neymar para la próxima temporada y descarta a Lautaro. Lautaro no sería una solución para el presente. Neymar siempre sería mi prioridad para reforzar al Barcelona. Lautaro apenas tiene 22 años y todavía necesita evolucionar para ganar experiencia. Por eso deben traer a Neymar para volver a armar la delantera demoledora que tenían en el pasado, aseguró. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Paul Pogba quiere salir del Manchester United a final de la temporada y parece ser que Juventus tiene la mirada puesta en el francés. Se dice que el club italiano deberá pagar por lo menos 100 millones de euros. Sin embargo, será una operación muy complicada ya que la prioridad de la Juve es un delantero como Mauro Icardi y deberán desembolsar una gran cantidad de dinero. Pedro, jugador del Chelsea, confirma que abandonará el club a final de esta temporada. Voy a acabar mi contrato. Lo que suceda con respecto a mi futuro ya se verá. En estos momentos no es importante. Ni siquiera sabemos cuándo volveremos a entrenar y competir. Anton Griezmann llegó al Barcelona en un momento cumbre de su carrera. Era indiscutible en el Atlético de Madrid y en la selección de Francia donde se proclamó campeón del mundo, pero no está cumpliendo para nada las expectativas con el club catalán. Según los rumores de las últimas semanas, el Barcelona lo pondrá en el mercado. Según informa Demirot, el Manchester United estaría muy interesado en el francés y harán una oferta que ronde los 100 millones de euros para que luzca el mítico 7 en el Old Trafford. La sesión de Dani Ceballos al Arsenal no ha tenido el rendimiento esperado, pese a tener un gran inicio de temporada. El español vio su progresión frenada por una inoportuna lesión que lo dejó fuera de las canchas por varias semanas. Luego llegó el coronavirus. Su sesión termina el 30 de junio, por lo tanto tendrá que regresar al Madrid, pero el Arsenal quiere quedarse con el jugador para la próxima temporada. Podrían hacer una oferta formal que ronde los 40 millones de euros. La Premier League estaba programada para regresar a finales de abril, pero la propagación del coronavirus lo ha impedido. No volverá el 30 de abril. La próxima semana se conocerá la nueva fecha destinada. Terminamos con Christian Pulisic. El jugador norteamericano se rindió y se unió a TikTok. Y esto pasó. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.